Mira a la persona al lado de tu y dile la verdad que Dios tiene paciencia contigo, díselo, 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 es verdad que Dios tiene paciencia contigo, amén. Amén, esta noche quiero terminar, si Dios lo permite, la serie, por favor, Nicole, el fruto del espíritu. Y quiero hacer un repaso de las nueve enseñanzas que hemos tenido. Empecé yo esta serie en septiembre, quiere decir que hemos tenido 11 o 12 sesiones que son bien importantes, cada una de ellas para nosotros aprender del fruto del espíritu. Yo he cogido muchos exámenes de licencias y cuando uno coge ciertos cursos profesionales estoy hablando, uno coge tres meses, cuatro meses, seis meses y después a veces uno puede pagar la noche antes o dos días, tres días antes y hace un resumen del curso completo para estar preparado para el examen el próximo día. Entonces, esta noche, si el tiempo lo permite, yo quiero tocar los nueve frutos del espíritu y además tocar dos o tres puntos o escrituras sobre cada uno de ellos para poder terminar esta serie. Primero, antes que nada, vamos a hacer la escritura que es la fundación de nosotros, Galatas 5.22, vamos a leer todo el mundo juntos. Y Laura, por favor, me ayuda esta noche especialmente. Vamos a leer todo el mundo las escrituras. Gracias por ayudarme, vamos a leer todo el mundo las escrituras. Esta noche vamos a tocar los nueve elementos que consisten junto el fruto del espíritu. Amén. Sabemos que todos nosotros concentramos a Cristo Jesús como nuestro rey salvador personal. Ya Dios depositó los nueve elementos dentro de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pido perdón y manden oración hacia acá en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, es importante reconocer que nosotros no tenemos uno o dos o tres de los elementos. Tenemos los nueve elementos dentro de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a tocar a los nueve puntos esta noche. Número uno, el amor. Es importante, nosotros tenemos que entender, como ya hemos aprendido, que el amor que Dios quiere que nosotros compartimos con cada uno es el amor, ¿cómo se llama? El amor agape. ¿Qué es lo que es el amor agape? Vamos a leerlo esta noche. Primero Corintians 13, 4 al 7. Todo el mundo vamos a leer. Primero Corintians. Primero Corintians 13, 4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Cinco. Ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se grita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Un momentico. ¿Hamos votado el registro o el baúl de las ofensas nosotros o todavía lo tenemos en el ático? Para que no haya falta. O en el beinma. ¿Lo hemos dejado o lo vamos a dejar? ¿Quién tiene un baúl aquí en su casa? ¿Lo vamos a quemar esta noche? ¿Lo vamos a hacer, sí o no? Ok, verso 6. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Siete. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Todo el mundo vamos a leer el verso 7 una vez más. El amor nunca se da por vencido. Un momentico. Lo hemos dado por vencido. ¿Habes querido tirar la bandera blanca en un matrimonio? No lo vamos a hacer más. ¿Amén? Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme. En todas circunstancias. Cuando está todo bueno. Cuando está todo bueno. En todas circunstancias. ¿Amén? ¿Estamos seguros? Amén. Primero de Juan 4.7. Todo el mundo. Queridos amigos. Sigamos amándonos. Unos a otros. Porque el amor. Viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios. Y conoce a Dios. Verso 8. Todo el mundo. Pero el que no ama. No conoce a Dios. Porque Dios es amor. Amén. Y terminando. Primero de Juan 4.20. Si alguno dice. Amo a Dios. Pero odia a un hermano. En Cristo. Esa persona es. Mentirosa. Pues si no amamos. A quienes podemos ver. ¿Cómo vamos a amar a Dios. A quien no podemos ver. Si entendemos. Ese amor. Ya está dentro de nosotros. Es el amor que tenemos que compartir con todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Número dos. Gozo. Familia. Tenemos que entender que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el diablo quiere robar el gozo en el matrimonio. El gozo en el trabajo. El gozo con los hijos. El gozo con los padres. ¿Quién cuándo se tiene padre mayor? Si tiene que llevar al papá al médico. Ay, ay, ay. ¿Qué hizo con el gozo? Se fue para afuera. No, ¿verdad? Entonces no estamos contentos. Tiene que ir a la escuela a ver lo que algo pasó. El gozo se fue de nuevo. Eso es importante. Tenemos que cuidar el gozo. Porque esa es nuestra fortaleza. Amén. Nehemiah, 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 8, 10, todo el mundo. Nehemiah continuó diciendo. Vayan. Y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces. Y regalen porciones de comida a los que no tienen. Perdón. Verso 9, por favor. Y quiero escribir más. Empieza del 8. O hay otra. Esa escritura sigue. ¿Es un poco más? Ah, ok, vamos. Nada preparado. Este es un día sagrado. Delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristenca. Porque el gozo del Señor es su fuerza. Sabemos que el gozo del Señor es la fuerza de nosotros. Amén. Filipenses 1, 3 y 4. Que todas las oraciones, vamos. Cada vez que pienso en ustedes. Le doy gracias a mi Dios. Verso 4. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. ¿Quieres otra vez? ¿Algo más? ¿That's it? And now one. Ok. Cada vez que oro, pido por todos ustedes con alegría. Cuando ustedes oran, ¿están alegres o están con lástimas? Cuando piden por las personas, piden con alegría. ¿Estamos seguros o estamos diciendo mentiras? Amén. Es importante. Dios no quiere hijos llorones. Nosotros como padres queremos los hijos llorones. Si tenemos un hijo que siempre está llorando, ¿qué a uno le dice? Oye, para llorar que no te voy a dar nada. ¿Entendemos? ¿Estamos seguros? Ok. Salmo 16, 7 al 11. Todo el mundo este salmo, vamos. Bendeciré al Señor que me guía. Aún de noche, mi corazón me enseña. Verso 8. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Sabemos que Dios está al lado de nosotros. Amén. Aunque cualquiera te deja, Dios nunca lo deja a nosotros. Amén. Verso 9. Con razón, mi corazón está contento. Mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. 10. Porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y verso 11. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Familia, nosotros, Dios es el padre de nosotros. Dios contesta las peticiones de nosotros. Dios los quiere a nosotros. ¿Por qué estamos sin alegría? ¿Por qué no estamos alegres? Es importante que tenemos que no dejar la alegría por las circunstancias y no estar firmes. Que si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Número 4. Paz. Familia, el diablo quiere robarnos la paz a nosotros. Y nosotros tenemos una paz que pasa sobre todo el entendimiento. Esta paz que Dios quiere, que está dentro de nosotros, es paz. No importa las circunstancias. Paz si perdiste el trabajo. Paz si te dejaron. Paz si no tienes dinero para la renta. Paz si no tienes nada de refrigerador. Es tener paz en el medio de las circunstancias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importante. Nosotros tenemos un pacto de paz. Y ese pacto, Dios nunca lo va a romper para nosotros. Isaías 54.10. Todo el mundo. Yo he creado. Oh, Dios mío. Ah, vamos. Pues las montañas pondrán moverse. Y las colinas desaparecer. Pero aún así, mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendiciones. Nunca será roto. Dice el Señor que tiene misericordia de ti. En otra versión, dice mi pacto de paz. Si Dios, si nosotros estamos bendecidos, hay paz. Si hay paz, hay bendiciones en la vida de nosotros. Cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos un pacto de paz con Dios. El que no tiene a Dios, tiene un pacto de guerra. Está en guerra porque está el diablo, es el Dios de ellos. En vez de el Dios de nosotros, que es el Dios que creó el universo. El Dios de Abraham, de Isa y de Jacobo. Amén. Mateo 5.9. Todo el mundo. Mateo, Dios bendice a los que procuran la paz. Porque serán llamados hijos de Dios. Entonces es el trabajo de nosotros, buscar la paz. Y el enemigo tiene personas en las vidas de nosotros que quieren buscar pleito con nosotros. Ese puede ser una hermana, un primo. Ese puede ser una madre, un padre equivocado. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser una vecina. Es importante que Dios, que somos bendecidos en lo que procuran la paz en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Romanos 12.18. Hagan todo lo posible. Por vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible. ¿Estamos de acuerdo? Gente no va a querer tener paz con nosotros, pero nosotros tenemos que hacer todo lo posible para vivir en paz con las otras personas en el nombre de Cristo Jesús. Y ¿saben con quién a veces tenemos muchas guerras? Con nosotros mismos. Se mira en el espejo y no le gusta lo que se ve. Hay guerras entre uno y otra persona. Eso es importante. Tenemos que tener paz con nosotros. Si eres 6.20. Entonces, si yo era una mujer, ten paz, quiero un 6.20. Ay, no, quiero ser un 6.0, un 6.4. Entonces, nunca vas a darle paz. ¿Amén? Si tenemos 60 años, ten paz con 60 años. Quiero un 6.0 como de 30 años porque no voy a tener paz. Pero si quiero vivir como uno de 30, no voy a tener paz como yo mismo. ¿Amén? Si estamos casados, ten paz que estamos casados. Si estamos solteros, ten paz que estamos solteros. ¿Amén? Sobemos muchas circunstancias que no hay paz en la vida de nosotros. ¿Amén? Si tienes dinero en el banco, hay paz. Si no hay dinero en el banco, que haya paz también que no tienen cuentas. ¿Amén? Amén. Eso es importante. ¿Amén? Próximo, paciencia. Ok. Next one. Exodus. Exodus 34.6. Todo el mundo. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando Yahweh. El Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Ustedes saben la paciencia que Dios ha tenido contigo? Dile a una persona, ¿verdad que Dios ha tenido paciencia conmigo? Mira a una persona al lado de tuyo y dile, ¿verdad que Dios tiene paciencia contigo? Díselo, díselo. Díselo. Es verdad que Dios tiene paciencia contigo. ¿Amén? Cuatro, si no fuera por Dios, hubiera apuntado el botón para bajarlo por el toile a esa persona. ¿No es verdad? Pero Dios no hace eso con nosotros. Hay que tener paciencia con las personas en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Según el Pedro 3.9. Según el Pedro 3.9, vamos. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Por eso es que Dios no acaba con nosotros. Le da paciencia, ¿a qué? Para que se arrepienten. Igual que nosotros, yo demoré cuarenta y cuatro, cuarenta y dos, cuarenta y un años, perdón, ante aceptar a Cristo Jesús. Señor me esperó cuarenta años, tuvo paciencia conmigo. Entonces, Dios tiene cuarenta años de paciencia con uno, y uno quiere dar cuarenta minutos de paciencia con la otra persona. ¿Entendemos? Tenemos que ser pacientes, como Dios ha sido pacientes con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Números 14 y 18. Vamos. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. ¿Extiende? Entiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Amén, el pecado tiene consecuencias, familia, pero Dios es paciente con nosotros, que nos da oportunidad, 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 es paciente con nosotros, para nosotros cambiar la manera de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Si somos padres, tenemos que ser pacientes con los hijos. Amén. 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 Si estamos casados, hay que tener paciencia con los esposos o las esposas. Amén. Si somos supervisores en el trabajo, dueños de negocios, hay que tener paciencia con los empleados. Amén. Si yo les dejo algún dinero, si yo les dejo paciencia, que yo les pague el dinero a ustedes. Para colectar, yo no tengo paciencia, dame mi dinero ahora mismo. Ok. So, oren por mí, que todavía Dios está trabajando en mí. Amén. Número, shalom. Diga a todo el mundo shalom. Shalom. Gentileza. Penedibilidad. Ser amables. ¿Somos personas amables? ¿Somos amables? Y porque yo recibí cada reporte, ¿alguno de ustedes? No, eso era antes. Salmo 145, 17. Vamos. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno. De bondad. Familia, tenemos que estar llenos de bondad como hijos de Dios. Eso es importante para nosotros. Nunca solo puede, tenemos que ser amables. Hablar dulcemente a las personas. ¿Qué tú quieres, mi hijo? ¿Qué tú quieres, mi amor? ¿Qué tú quieres, Pastor Elías? ¿Qué tú quieres, Marcia? Ser amables en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso para ser amables. Amén. Proverbio 3.3, todo el mundo. Vamos. Nunca permitas que la libertad ni la bondad te abandone. Átalas alrededor de tu cuello. Como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Está bien importante. Una vez más, todo el mundo, familia. Vamos, una vez más, desde el principio. Vamos. Nunca permita que la libertad ni la bondad te abandone. Un momentico. ¿Quién va a hacer eso, Dios o nosotros? Nosotros. Nosotros. No permita que nadie, que ninguna cosa te quite eso de uno. Amén. No lo hace las reales. Vamos. Atalas alrededor de tu cuello. Como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Familia, esto tenemos que estar escrito en lo profundo de nuestros corazones. Algunos de ustedes los tienen escrito. ¿Quién se han puesto las cosas en las manos? Nadie hacía eso. Cuando teníamos un examen, ¿quién ponía las notas ahí en el país de la escuela? Y decían así, ¿no es verdad? Qué tramposos son la gente que está aquí en la iglesia de Austin Church. Ok. Hay que escribirlo en nuestros corazones. Pero no en los corazones afuera. En lo profundo de tu corazón, familia. Es importante lo profundo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El próximo es... Vamos. Entonces, tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. Y lograrás una buena reputación. Es importante, familia. Tenemos que ser personas con gentileza, con benignidad, amables. Proverbios 31.26. Hay que dar instrucciones de esta manera, vamos. Cuando hablan, sus palabras son sabias. Y da órdenes. Con bondad. ¿Cómo hay que dar órdenes? Con bondad. Con bondad. Sharon, ¿cómo da órdenes, Nadir? Amén. 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 Gracias por eso. Amén. Cuidado todo el mundo que viene un rayo ahí. Amén. Así hay que dar órdenes. Amén. Esta yo es para mí. Porque esa me la pusieron en el escritorio mío en mi oficina. Los empleados míos. Porque a veces uno da órdenes de una manera equivocada. Y en la casa a veces ustedes mujeres. Bota la basura. Tiende la cama. Recógele la toalla. Es importante hacerlo dar órdenes con bondad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, la próxima es. Nicole. ¿Tienes el título o no? Amén. Goodness. Yo no lo escribí en español. Yo ya la familia. Goodness en español es. Bondad. Bondad. Perdón. Bondad. ¿Ustedes conocen esa palabra bondad? ¿Ustedes la usan? Bondadoso. Bondadoso. Ser bondadoso. Ok. Gracias, Rita. Salmo 105. Todo el mundo. Vamos. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre. Y su fidelidad continúa de generación en generación. Hay que ser buenos, familia. Hay que ser personas buenas de acuerdo a la palabra de Dios. Como dice la Escritura, no hay nadie bueno sino Dios solo. Pero si Dios está dentro de mí, yo tengo que hacer cosas y obras buenas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 34.14. Todo el mundo. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate. Por mantenerla. Hay que buscarla, pero hay que esforzarse para mantenerla. Porque el diablo quiere robar la paz de nosotros. Y no lo vamos a permitir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay que no cansarse de hacer lo bien, lo bueno. Hay a veces. ¿Alguien se puede cansar de hacer lo bueno? Es lo que dice la Escritura Galatas 6.9. Galatas 6.9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Verso 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces, aquí tenemos que ser bien a todos. Pero especialmente a los de la familia de fe. Amén. Eso es importante, familia. El mundo lo está mirando a nosotros. Y el mundo quiere lo que tenemos nosotros si estamos caminando con Cristo Jesús. Si estamos caminando con Cristo Jesús, deberíamos estar reflejando estas nueve cualidades en la vida de nosotros. Y tristemente, muchos cristianos ni conocen las nueve cualidades del fruto del Espíritu. Aunque ya las tienen, hay que demostrarlas públicamente en el nombre de Cristo Jesús a través de nuestras acciones. No es solamente a través de las palabras, sino en las acciones. No le diga a la persona, yo te amo. Muéstrale que nosotros amamos a la persona con los hechos de nosotros, con las obras de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a ver tu abrigo. Dios te bendiga, que te mantenga calentito. No, dele el abrigo a esa persona. Dele el plato de comida a esa persona, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay que ser personas fieles. Número 7 es fiel. Bien, somos fieles familia, fieles a Dios. Acuérdense, muchos de nosotros somos fieles en muchas áreas, pero no fieles con Dios. Damos cualquier excusa para no venir a la iglesia. Si no nos está yendo bien las cosas, no vinimos a la iglesia. Bueno, si todo está yendo bien, es que no voy a la iglesia. También tenemos que ser fiel con las cosas de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero Corintians 1.9. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios hace las cosas para nosotros porque Él es fiel. Y si Dios es fiel, nosotros deberíamos ser fiel con Él en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios no busca las personas con más talento. Dios busca las personas que son fieles a Él en el nombre de Cristo Jesús. Si fuera por talento, yo no estuviera aquí adelante. Pero porque soy fiel por los últimos 18 años a las cosas de Dios, no perfecto, sino fiel. Entonces, Él te sigue usando y usando y usando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es importante para todos nosotros. Amén. Lucas 16.10. Todo el mundo, vamos. Entonces, pero si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Ahí está claro, verso 11. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Doce. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Trece. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Catorce. Los fariseos que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. O sea, mire, hay que ser fiel en las cosas pequeñas para que Dios nos dé las cosas verdaderamente que tienen valor. Y en el reino de Dios, lo que tiene menos valor es el dinero. Y muchos de nosotros no somos fieles con Dios en el dinero. Y por eso es que Dios no nos puede confiar con más cosas a nosotros. Y Él nos quiere confiar, pero debemos demostrar fiel. No decir que somos fieles, demostrarlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Estamos seguros? ¿Amén? 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 Verso, la próxima es, Proverbios 28.20. Vamos. La persona digna de confianza. Obtendrá gran recompensa. Pero el que quiera. Enriquecerse de la noche a la mañana, se meterá en problemas. Amén. Tenemos que ser fieles. Y Dios lo va a promover a nosotros, darle promoción a nosotros, al tiempo debido, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Amén? Número ocho es la gentileza. Tenemos que ser personas llenas de gentilezas. Gentiles. Personas gentiles. Proverbios 15.1. La respuesta. La respuesta apacible desvía el enojo. Pero las palabras ásperas encienden los ánimos. ¿La respuesta cómo? Apacible. La respuesta es apacible. ¿La estamos usando? ¿Qué te dijiste, María Elena? No. La respuesta es apacible. Vamos a ponerle eso en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Mateo 5.5. Dios bendice a los que son humildes. Porque heredarán toda la tierra. No tengan pena ser humildes. Humildes no quiere decir que alguien te va a aprovechar y te van a empujar para el lado. ¿Entendemos? Es persona sumitiva. Yo digo, ser humilde es poder bajo control en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú le pones un galletazo a alguien, pues no te voy a dar galletazo. Porque no vale la pena en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, la cara dice, tú te vas a dejar burlar, tú te vas a dejar que te dijeron eso, que te miraron así, sí, sí, me voy a dejar. Porque, ¿sabe qué? Si hago lo contrario, me va a costar más esa circunstancia. Amén. Amén. Familia. Ponlo en práctica. Santiago 3.17. Ya casi estamos terminando. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está lleno de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. 1, 2, verso 18. ¿Verdad? 3.18. Y los que procuran la paz, sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Amén, familia. Tenemos que ser personas llenas de gentilezas, gentiles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y finalmente, el control propio. ¿Estamos practicando el control propio? ¿Perdí alguno? ¿Estamos practicando el control propio? Amén. Proverbio 25.28. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Ustedes no quieren tener las murallas destruidas? Manténgan el control propio. Amén. Tito 1.8. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Amén. Y finalmente, ¿se recuerda el tema de la última semana? El control propio. ¿De qué hablamos? ¿De los cuerpos nosotros? ¿Se lo olvidaron algunos de ustedes que estaban aquí? ¿En matrimonio? ¿De los cuerpos nosotros? ¿De relaciones íntimas? ¿De sexo? ¿Y qué? Ok. Quiero terminar con esta. Primero Corintios 7.3.5. El Espíritu Santo me dijo, díselo una vez más a los casados. Primero Corintios 7.3.5. Vamos. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. ¿Eso está en la Biblia? Sí, yo no lo puse. Yo no lo escribí. Eso está en la Biblia. Amén. Sigue mirando para adelante. No miren para el lado. Yo sé que uno tiene que estar. Se está poniendo rojo. Ahí me meto. Ok. Verso 4. Vamos. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido. Y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Y verso 5. No se priven del uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo. ¿Por qué? Limitada. Para entregarse más de lleno a la oración. Después. Deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Amén. Eso está en la palabra de Dios. Terminamos la serie. Gracias a Dios que lo pudimos terminar. En el nombre de Cristo Jesús. Los nueve elementos que ya lo tenemos. Amor. Díganle a todo el mundo de nuevo. Amor. Díganle amén. Amor. Amén. Gozo. Amén. Paz. Amén. Paciencia. Amén. Amén. Gentileza. Amén. Bondad. Amén. Somos fieles. Amén. Gentileza. Amén. Y control propio. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso para Dios. Amén. 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 Amén.